mexicanos este primero de julio salgamos a votar temprano es importante por supuesto votar por andrés manuel lópez obrador por el partido morena para presidente de la república pero también es muy importante para senadores y diputados será tanto y tantos nuestros votos que no podrán hacer ninguna triquiñuela de fraude mire que si es importante aunque hayan pasado ya unos días del de el tercer debate en mérida yucatán y por cierto el último y que ahora quiero decirles que nos metieron en este cómo llamarle en este sistema apendejador de fútbol y de mundial para distraer a los mexicanos que por cierto nos gusta el fútbol pero vaya que suerte te dé dios que el saber nada te importe esto le beneficia andrés manuel lópez obrador que era mi usted y yo desde aquí les voy a hacer una recomendación a enrique peña nieto a su gobierno corrupto y a todos los que van a tener que entregar cuentas tarde o temprano mire retomando el tema del debate usted lo vio en lo personal quiero comentarle que a mí me pareció un formato un formato más adecuado en esta sarta de viejas chismosas que se han dedicado exclusivamente a estarse lanzando improperios ofensas y descalificando y la ciudadanía les ha importado un comino pero mire que yo aquí quiero exaltar y usted haga el análisis a andrés manuel lópez obrador le sobraron y le fueron suficiente 60 segundos para darles el tiro de gracia y para acabar con ellos estuvo tolerando y soportando una serie de señalamientos que se le fueron a la yugular pero no se olviden que 30 años valen más que un burócrata que no es lo mismo ser burócrata de escritorio a ser candidato a la presidencia de la república y otro que es un que le podría decir un golpeador un descalificador un traidor con sus correligionarios del pan y que ahora inventó una coalición entre la izquierda la derecha ya no sabemos si son hombres mujeres o híbridos pero si le quiero decir que el ganador en 60 segundos fue andrés manuel lópez obrador que dio un cierre magistral y los aventó a la lona y mire desde aquí le hago saber a josé antonio miade que mire que ponga cuidado porque el bronco que fue desde mi particular punto de vista el más visto y el más simpático de esta vacilada porque con lo que ganó el bronco ese tercer y muy decoroso lugar que tiene josé antonio miade puede irse a una cuarta posición porque no vaya haciendo que el bronco le gane ese tercer lugar a este de veras que da lástima pobrecito candidato pobrecito individuo y pobrecito sujeto que nos demuestra nada más que qué flaca está la caballada y que vaya que al compromiso que metió a enrique peña nieto y a las cinco anteriores administraciones porque aquí debo de decírselo josé antonio miade trabajó desde carlos salinas de gortari el resto cerillo ponce de león vicente fox quesada felipe calderón hinojosa y este pobre presidente en turno y vaya que aprendió perfectamente bien las mañas para tratar de cubrir toda la porquería y toda la corrupción que tiene nombre y apellido gobierno de enrique peña nieto y créanme que les cobró la factura para hacerlo candidato y vaya que se equivocaron una vez más y se llegaron un balazo en el pie buen cómplice buen bandido y buen cochupero créanme lo porque no es lo mismo josé antonio miade y no lo olvides ser burócrata ratón de escritorio que ser un candidato de primera línea de cinco estrellas como es andrés manuel lópez obrador algo que tú no conoces que ha recorrido estados ciudades rancherías pueblos y las comunidades más modestas del país los abraza los toma de la mano se sienta a comer en sus muy modestas mesas y los escucha se llena sus zapatos de lodo y no le importa el calor la lluvia y el mal tiempo él ha recorrido el país y grábenselo el bronco ricardo anaya y josé antonio miade eso no se compre en el mercado andrés manuel es recibido es ovacionado y es querido por 90 millones de pobres y ustedes son los responsables de tener empobrecido y como miserable a los mexicanos de a pie en este país y y y y y y